Este es un trinomio de la forma AX a la 2 más BX más C, donde A es 12, B es 31 y C es menos 30. Por lo tanto, puede multiplicarse toda la expresión por A, es decir, por 12, y dividir por esa misma expresión. Esto, multiplicado por 12, es igual a 12B a la 2 al cuadrado, más 31 por 12B a la 2, menos 30 por 12, es 360, y todo eso está dividido por 12. Eso implica que esta expresión es igual a un factor que inicia por 12B al cuadrado, el segundo factor también, y eso está dividido por 12. Se pasa el primer signo, más por menos, menos, debemos encontrar dos números que multiplicados ven 360 y restados 31. Descompongamos el 360, mitad de 180, mitad de 90, mitad de 45, tercera 15, tercera 5, quinta 1. Esos números pueden ser 2 por 2, 4 por 2, 8 por 5, 40, y 3 por 3, 9. Bueno, pueden ser, no, son los únicos posibles. El primer factor tiene 4B a la 2, que haría 3B a la 2, más 10, multiplicado por 4, y el segundo factor tiene 3B a la 2, menos 3. 4 por 3, 4 por 3, 12, se cancela con este, y por lo tanto el resultado final es 3B a la 2, más 10, por 4B a la 2, menos 3. 4 por 3, 8 por 3, 4 por 3, menos 4. Enlouro 31. Rápido 31. 10.